Chileno con cáncer terminal reeducó sus células y sobrevivió. Dice lo siguiente, Jaime Lagos tenía 50 años cuando se enteró de que la mayoría de su cuerpo había empezado a borrarse y a transformarse en algo totalmente nuevo. Las células de su piel, que durante medio siglo habían permanecido sanas, se descontrolaron. No había forma de parar la reproducción en los glóbulos blancos de su sistema inmune. Estaban tan confundidos y estresados que ni siquiera podían distinguir entre las células buenas y las malas para atacarlas. Tenía cáncer tipo melanoma en etapa de metástasis fase 4. Esto quiere decir 6 meses de vida. Fase 4 ya es la última. 9 años después, desde una cabaña en el lago Puyegüe, Lagos cuenta como un tratamiento de inmunología realizado por un equipo de investigadores liderados por el doctor en inmunología Flavio Salazar logró detener la metástasis y eliminar a los tumores que estaban repartidos por su estómago, piernas, brazos y más de la mitad de su cuerpo, Tonka. A propósito de eso, tenemos más lecturas, pero lo que uno piensa es un milagro. Ocurrió en Chile. Se trata de algo revolucionario en el área científica. Y justamente Tomás Cancino, nuestro periodista, está con el doctor Flavio Salazar. Que a una persona le salvó la vida de tener 6 meses, te dan 6 meses de vida. Ahora está con 9 años, ha pasado 9 años digo, y está totalmente sano. Bienvenido Tomás, bienvenido doctor. Cuéntenos todo. Tomás Cancino. Ponga muchísima atención. Son 350 pacientes con cáncer que se han sometido a este tratamiento donde el 60% de ellos ha tenido resultados positivos. El caso que más destaca es este hombre de 50 años que padecía de un cáncer terminal. Y ahora afortunadamente, gracias a esta terapia que reeduca las células, él sobrevivió. Estamos junto al doctor Flavio Salazar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Oiga, una tremenda noticia esperanzadora para las personas. Cuéntenos cómo usted utiliza este tratamiento, en qué consiste. Y por supuesto también que nos pueda contar este caso de este hombre de 50 años que logró sobrevivir a este cáncer terminal. Él tenía 6 meses de expectativa de vida. Bueno, estos estudios no son nuevos. Nosotros llevamos casi 15 años trabajando en la Universidad de Chile y con un grupo multidisciplinario de médicos, biólogos, tratando de utilizar la respuesta inmunológica de los propios pacientes para curar su enfermedad. Y hemos realizado estudios que han sido publicados en revistas internacionales, hemos sido financiados por agencias gubernamentales, ¿no es cierto?, como Conicid, como Corfo. O sea, un proyecto más o menos largo. Ahora, claro, impacta mucho el hecho de que tiene efectos reales en las personas. O sea, este es un caso, pero nosotros de los 350 pacientes con melanomas que hemos tratado, el 60% responde inmunológicamente, tiene una sobrevida mayor, y una treintena de ellos están en el caso como este paciente. ¿Y en qué tipo de cáncer este tratamiento ha resultado más efectivo? Bueno, nosotros trabajamos en un modelo que se llama el melanoma maligno, que es un cáncer de piel muy, muy agresivo. También hemos hecho estudios en cáncer prostático y ahora estamos haciendo los primeros avances en el cáncer de vesícula biliar, que es el cáncer más común en mujeres. Pero lo esperamos proyectar a otros cánceres en el futuro. Es espectacular. Yo creo que las personas, doctor Tomás, que vieron primero la noticia en las últimas y que están viendo hoy la televisión a través de Bienvenidos y lo están escuchando, es una luz de esperanza sentir que la vida te puede cambiar y hay una oportunidad más cuando usted lo escuchamos. Leí el artículo y usted hablaba de que, usted lo va a explicar mucho mejor, pero es que se extraen algunas células, se reentrenan y se vuelven a introducir en el cuerpo para darle la pelea al cáncer. Y si eso es así, podría darse en todas las enfermedades o no cancerígenas. Bueno, el tema del rol del sistema inmune en cáncer, Tom, ha sido uno de los booms a nivel internacional. Nosotros tenemos una de las alternativas de estrategia y esta consiste en lo que tú dices, el sistema inmunológico lo que se sabe es que cuando está en una enfermedad crónica como el cáncer, cuando está constantemente atacado, empieza a debilitarse o a acostumbrarse realmente. Eso se llama tolerancia, empieza a tolerar al tumor y ya no lo ve como algo tan extraño y eso obviamente hace que el cáncer pueda progresar. Lo que nosotros hacemos es sacar células del sistema inmune que están en la sangre de los pacientes, llevarla a un laboratorio, hacer ciertas manipulaciones de tipo farmacológico, ¿no es cierto? y activarlas, revivirlas y luego reinyectárselas a los pacientes como una especie de vacuna en cuatro dosis y en el tiempo de más o menos dos meses los pacientes empiezan a reconstituir un sistema inmune potente capaz de en algunos casos destruir los tumores. ¿Y esto es una alternativa a la quimioterapia? Es decir, si uno se hace este tratamiento, ¿no debe hacerse quimioterapia? No, en general, bueno, yo soy convencido de que las terapias contra el cáncer en el futuro van a ser múltiples, o sea, van a ser combinatorias. En este caso no pueden entregarse al mismo tiempo. Las inmunoterapias y las quimios no se entregan al mismo tiempo porque la quimio, uno de los efectos colaterales que tiene es que disminuye la respuesta inmunológica. Por lo tanto, no se puede hacer al mismo tiempo, pero sí se puede hacer alternadamente, se puede hacer progresivamente, o sea, se pueden combinar porque no son en ningún caso antagónicas. ¿Qué pasa cuando una persona que los está escuchando dice a mí me gustaría llegar a conversar con el doctor Flavio, contarle mi caso, es posible yo tener la opción de que me atienda? ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Reciben a todos? ¿Tienen un cupo limitado? ¿Cómo se llega finalmente a su trabajo? Bueno, depende, depende. Nosotros comenzamos en la Universidad de Chile con un equipo de investigación, por lo tanto, la mayoría de los pacientes que entraban estaban en un contexto de un estudio clínico y eso estaba financiado y eso se podía incorporar. Nosotros vamos a abrir probablemente un nuevo estudio clínico este año, pero todavía no está abierto. Pero sí, en las enfermedades como melanoma o cáncer prostático, nosotros hemos licenciado, la Universidad de Chile licenció esta tecnología y hoy día se pueden aplicar en clínicas como la clínica CELUS, por ejemplo, y en Oncobiomet, incluso en la clínica Las Cones en algunos casos. Entonces hay que dirigirse a ellos principalmente, porque son ellos los que tienen que ver con la parte de aplicación de esta terapia. Yo tengo que ver con la parte de investigación, la parte científica principalmente. Doctor, una pregunta. Los pacientes que ocupan este tratamiento, los que ha atendido usted, tienen una condición especial, porque en el caso de Jaime Lago estaba en una etapa terminal. De hecho, no era mucho la expectativa de vida que él tenía. Lamentablemente el cáncer hoy día le afecta a muchísimas personas. ¿Cuál es la condición que tienen que tener los pacientes para poder optar a esta verdadera alternativa que les podría salvar la vida? Bueno, lo principal es tener un cáncer en el cual nosotros podamos tener algún tipo de alternativa terapéutica. Yo les mencioné melanoma, cáncer prostático, también pueden haber algunos casos de cáncer de colon, pero hay otros cáncer que no, que no tenemos evidencia o no tenemos las capacidades técnicas para poder implementar. Entonces lo primero es tener un cáncer que corresponde. Segundo, los médicos tienen una cantidad de requisitos que tienen que ver principalmente con el estado general del paciente. O sea, el paciente se va a tener que someter a una extracción de sangre que en el fondo requiere un estado general bueno. O sea, no puede estar en una situación débil o enfermo o resfriado. Pero esas cosas las pueden conversar directamente con los médicos y ahí se produce entonces la selección del paciente de acuerdo a estos criterios. Doctor, ¿en alguno de estos casos, alguno de estos pacientes ha sido algún niño con cáncer? Bueno, nosotros en toda esta historia hemos atendido principalmente personas adultas porque el cáncer es una enfermedad muy asociada también al envejecimiento de la población. Usted sabe que el cáncer se transformó en los últimos años de ser una causa menor de muerte a ser la segunda causa de muerte incluso puede llegar a ser en pocos años la primera causa de muerte por el cáncer en general, pero afecta principalmente a personas mayores. Ahora, casos de cáncer melanoma, por ejemplo, juvenil, hemos tenido algunos, jóvenes de 17 años, por ejemplo, pero niños con cáncer de melanoma no es común. Así que no hemos tratado nunca cáncer infantil, por ejemplo. Doctor, buenos días. Le habla Rodrigo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el costo para acceder a este tipo de tratamiento? ¿Es muy caro? ¿Lo cubre el ISAPRE, FONASA? ¿Cómo funciona eso? Bueno, los tratamientos contra el cáncer en Chile, excepto los que están en el auge, no están cubiertos. En este caso tampoco es una terapia que no está como estandarizada para todos los pacientes. Por lo tanto hay que hacerlo de forma privada, como les decía yo. Y este costo, lo estimo yo, varía, porque varía depende de las clínicas, pero está alrededor de los 10.000 dólares. Ahora, si nosotros comparamos el costo de las quimioterapias o de otras terapias, te puedo decir que es muchísimo más barata. Pero obviamente no son terapias que sean fáciles de realizar y que tengan un costo demasiado bajo. Es posible para todo el público.